Bueno, el partido que está a puntito de comenzar, vamos a ir con el choque. Sevilla Atlético, Roqueta va a pitar, repetan, cora, ahí está el colegiado Canario señalando el inicio del partido. A nadie se le olvide Lorenzo. Sí, con la crónica del Sevilla Atlético y con muchas cosas, sí. Por cierto, que también vamos a darle ahí cañita a los mensajes, ¿no? A ver si te desanima hoy la gente. El primer ataque del Roqueta, un momentito, el disparo, la parada, cuidado, cuidado, gol. Pues ha tardado muy poco en marcar el Roqueta, minuto de juego, un minuto. Jairo que la sigue peleando, volvemos a sacar la pelota, va a correr Luis, no sale la pelota, ojo que no sale, no sale, no sale, no sale. Fíjate que está Hiroshi pidiéndola también, se incorpora Jesús Alfaro, Luis Alberto en el piquito del área, recorta equipo de Tener Peligro, busca posición de disparo, deja atrás, para el disparo, gol de Yosabeth. Gol. Gol, 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 gol. Gol pero también trabajo, la tiene ahí Alfaro intentando combinar con Luis Alberto, no le llega la pelota, pero volvemos a recuperar, a ellos les dura muy poquito y nosotros estamos bien posicionados. posicionado, Ramón Tejada que mueve bien las fichas, ahí jugando al ajedrez en el día de hoy, también la tiene Luis Alberto Lapar en la banda izquierda, este filial empieza a carburar ese balón, ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol de Hiroshi! ¡Marca el japonés! ¡Marca el nipón! ¡El gol de Hiroshi en Sevilla Atlético! Y cuando la tiene, pues se la quita encima, como en esa acción, metió la cabeza Morales, vuelve a recuperar, el filial la tiene, yo sabé, del balón por arriba para Luis, ¡qué láctima! Se le ha quedado atrás cuando encaraba el portero, ¡puede pegar! ¡Hiroshi gol! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla Atlético! ¿Cómo se llamaba el media puntita que nos gustaba tanto? Eh, un momentito, sí que era muy... Nico, Nico, mira que ataca el Sevilla Atlético, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, el balón para Hiroshi, ¡hat-trick, hat-trick, hat-trick de Hiroshi! ¡Gol! ¡Gol de Hiroshi! ¡Marca el tercero Hiroshi! ¡Otra vez, donde tiene que estar un delantero, donde tiene que vivir, en el sitio justo, marca Hiroshi el tercero, el Sevilla Atlético en el 40 que mata el partido, Sevilla Atlético 4, 3 de ellos, balón para Hiroshi, Roquetas 1, Jairo, apertura, banda derecha, otro ataque, otro ataque, otro ataque, busca el punto de penalti Hiroshi, el balón para quién, para Jairo, está Josabet un poquito más retrasado, hacia el 8 va la bola, Josabet para Samuel, el balón que hay dos de derecha, izquierda la tiene ahí, Luis Alberto se marcha de 1, Luis se marcha de 2, Luis dentro del área, la puede ver, le están agarrando, penalti, 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 penalti... ¡Puede hacer la manita Alfaro, Alfaro, Alfaro! ¡Paró! ¡Paró Josemile! ¡Salió al centro, Alfaro! Que el Sevilla Atlético está robando ahí arriba, y el Roquetas es que no puede, es que no puede salir de ahí, la vuelve a tener Alfaro, ¡Buen pase, buen pase dentro del área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yosabe! ¡Para hacer el quinto de la mañana! Bueno, ahora que más recordás, ¿verdad? Y te gusta ir viendo a ver si tenemos Fórmula 1, si tenemos motos, si tenemos... Fórmula 1 acaba esta mañana, queda Alonso Segundo y vete el campeón del mundo. ¡Mire, mire, mire ese pase, mire ese pase, ¡Tano! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Sevilla Atlético! ¡El sexto! ¡Media docena! Así que, cambio en el Roquetas, el segundo le queda uno, al conjunto almeriense. Sin embargo, el filial, con el 6 a 1, tiene el partido hecho. 6 a 1, Lorenzo, mensajes que estarán diciendo que me toca, pero cuidado porque el Roquetas ha marcado el gol, ha marcado de gomar. Recuerdo que había varios, 6 a 2, jugando, pidiéndole aquí, Yosabez, en corto, Alberto Moreno. Sube Samuel de los Reyes, ahora en la posición de interior. Alberto Moreno por arriba, para la carrera, no hay fuera de juego de Jairo, 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 Jairo. Recorta Jairo dentro del área, a ver qué es lo que hace con la derecha. ¡Gol! Recortó con la izquierda, le pegó con la derecha. No fue el gol más bonito, pero también sube, marca Jairo. Me alegro por él, le hacía falta. Jairo que ha luchado, que ha trabajado, que ha merecido durante el día de hoy, y lo ve recompensado con el séptimo, el dorsal 7, que hace el gol número 7. Minuto 47, Sevilla Atlético 7, Roquetas.